Perros en acción Ya estamos de regreso en Perros en Acción y tengo el honor de presentar al doctor Antonio Federico Werner que nos trae el perro en el arte en este caso un pintor fantástico llamado Emil Nold que es del expresionismo alemán disfrútenlo Hoy vamos a continuar con lo que hemos visto en charlas anteriores sobre algunos exponentes del expresionismo alemán ese movimiento realmente revolucionario que coincidió con la República del Weimar esa república tan convulsa en su parte política pero tan creativa en cuanto a las artes Y el segundo pintor que vamos a ver que se identifica mucho con este movimiento es Emil Nold Emil Nold había nacido en un hogar de clase media en una zona del norte de Alemania que en ese momento pertenecía a Alemania o sea era de una cultura alemana pero en 1920 hubo un plebiscito y los habitantes prefirieron votar y fueron parte de Dinamarca con lo cual él tenía una nacionalidad danesa no alemana pero sí su cultura era alemana en realidad su apellido era Hansen bien danés pero adoptó el de Emil Nolde porque era el pueblo donde había nacido Nolde fue el maestro indiscutido de la acuarela un gran acuarelista con un manejo con un ave del color extraordinario y también parecido a Otto Dix que vimos anteriormente el pintor que vimos perseguido por su arte revolucionario expresionista que no gustaba al gobierno alemán o mucho menos a Goebbels y fue incluido en la famosa exposición del arte degenerado de 1937 acá vemos un dibujo de Emil Nolde a los 25 años en su comienzo donde vemos que era un gran tenía muchísimas dotes para su expresión artística en este niño con un pequeño perro su primera expresión de perros este es el arte acá no hay perros pero lo que quiero que ustedes vean es el tipo de pintura típicamente expresionista de trazos gruesos con un manejo del color intensivo esto se hacía mucha Nolde hizo mucha pintura religiosa este es Cristo y la pecadora y es el mismo cuadro que ustedes van a ver en esta foto de la exposición del arte degenerado donde ven al ministro Goebbels el ministro de propaganda nazi y ven el cuadro que yo les marco arriba a la izquierda que es el cuadro que vieron recién o sea fue parte de esta exposición del arte degenerado con lo cual a partir de ahí en 1938 no pudo pintar nada más por orden del gobierno nada más que flores y paisajes esto le vino bien a Nolde porque se creó su biografía en cuanto que fue un perseguido igual que Otto Dix en realidad lo fue pero como era un afiliado al partido nazi y había tenido expresiones antisemitas no le caía mal del todo al gobierno con lo cual cuando esta exposición circuló por toda Alemania no incluyó los cuadros de él que sí habían incluido al principio en Múnich él ocultó esto y le vino bien pero fíjense que hace pocos años en el 2019 unos periodistas alemanes revivieron la historia de él y surgió entonces nuevamente su afiliación nazi en aquel momento lo que llevó a que Angela Merkel que muy feliz tenía dos excelentes como ven acá cuadros de él una marina y flores como el que ven acá atrás se vio obligada ante la crítica pública a descolgar rápidamente los cuadros y reemplazarlos por otros otros autores no comprometidos políticamente como se supo que había sido Emil Nolde pero eso no quita que fue el maestro del color y la acuarela del expresionismo alemán él tuvo perros ahí tienen a propósito de puesto un cuadro que me dice maravilloso la acuarela de la época que pintaba estaba obligado a pintar flores el manejo del color que tenía era realmente extraordinario a diferencia de Otto Dich que usó el perro para su crítica social él no lo utilizó con estos fines pero sí fue un enamorado de los perros y siempre tuvo perros y siempre pintó sus propios perros como este perro con su esposa que era danesa Adanolde el mastín este es un mastín mestizo de gran danés que se llamaba Baldur como lo vemos acá en su casa con Baldur y acá hay una pintura de 1909 viene en el uso extraordinario del acuarelismo de la acuarela en esta cara de perro de 1909 es caracterizada por pintar grotesco lo que se llamaron los grotescos de Nolde que eran animales antropomorfos o hombres somorfos o esperpentos con lo cual hacía su crítica y acá como lo ven estas cabezas de animales que se llamó cabeza de animales grotesco el primero no sabemos bien lo que es pero el segundo evidentemente es una cabeza de perro o este le llamó grotesco sin nombre sin duda que si miran con atención es un perro pero bueno con una posición anatómicamente imposible no sabemos qué es lo que tapa la cara si es una oreja es realmente un grotesco hecho en base a una figura canina acá bueno acá está la utilización esomórfica no es cierto o antropomórfica si quieren hay una imagen humana en este grotesco en el cual él le llamó el cuadro gente emocionada pero evidentemente hay una que tiene como una máscara que parece canina o acá si bien en la sombra del fondo vemos un perro de perfil que parece un perro egipcio parece un chacal de los egipcios un anubis y de primer plano esta mujer extraña que tiene si lo miran bien el cuerpo es a su vez una cara se llama simplemente figura con perro y es de 1912 otro de sus perros este es un grandanés de raza Fajo se llamaba Fajo lo pintó en una acuarela en 1916 este no sabemos que perro es si ha sido un perro de él pero eso también un perro con flores de fondo siempre de acuarela estas son muy lindas un perro San Bernardo de él se llamaba Castor al cual hizo un libro de imágenes de al cual les traje estas que ustedes ven incluso una de Castor durmiendo acá tenemos otro perro un grabado en madera una axilografía en la cabeza del perro al lado de esta mujer dibujos de 1906 perro atado a la mesa le llamó perro silla y mesa muy expresivo y termino con una foto nuevamente recordando este matrimonio que amaba a los perros y supo plasmarlos a través de su obra artística evidentemente con Baldur con ese mestizo de Grandanés porque están vistiendo la misma forma de la foto anterior con lo cual identificamos que la foto es del mismo día en el mismo momento bueno espero que les haya gustado esta presentación de Emil Nolde este exponente del expresionismo alemán por lo tanto los espero en la próxima charla recuerden mi nombre es Antonio Federico Berna y los espero con mucho gusto espectacular el perro en el arte que nos trajo hoy el doctor Antonio Federico Berna a quien aprovecho para saludarlo porque hace muy poquito fue su cumpleaños un abrazo Antonio ahora quiero convocar a todos los veterinarios matriculados que si quieren ser parte de la guía de veterinarios de Perros en Acción solo tienen que entrar a nuestro website perrosenacción.org ir a la pestaña contacto ponerse en comunicación con nuestra producción donde seguramente le van a solicitar algunos datos para poder confeccionar su aviso libre y gratuito para nuestra guía de veterinarios de Perros en Acción si sos un veterinario matriculado no te lo pierdas es libre y gratuito ahora vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos con el último bloque de Perros en Acción donde te vamos a presentar el backstage de la producción fotográfica Manos a la Obra donde un hermoso Terranova llamado Milo te va a sorprender ya volvemos todos los medicamentos accesorios y alimentos para tu mascota lo conseguís en La Profesional el lugar donde los veterinarios consiguen en todo lo que necesitan si buscas algo difícil anda a buscarlo a lo de mis amigos de La Profesional que te van a atender muy bien mira aquí en Guarnes 2700 te estamos esperando para que encuentres todo lo que necesitas Profesional Farmacia Veterinaria Medicamentos Alimentos balanceados y accesorios para tu mascota Avenida Guarnes 2700 Paternal Ciudad de Buenos Aires Billón Frisec Del Kenel Billón Blanc Criados con el amor y respeto que merecen 011-3055-3913 011-3055-3913 Amigo Bull Argentina premiumleave.com Etica y bienestar para los animales La salud de un Dachun se refleja en su belleza Kenel Corpo e Alma 011-5720-2709 Típicos del Norte Kenel Criadero familiar de las razas Cane Corso y Bull Terrier 0381-676-3272 A mi me vuelven loco las pastas por eso te recomiendo los espaguetis de arroz en esta versión de espinaca de All Rice no pueden faltar en tu mesa Dale sabor a tu vida All Rice el sabor que te cuida Si querés conocer todos los beneficios de Bipro Life podés entrar a nuestro website y ahí te encontrarás con toda la información y si querés el producto para tu mascota te ponés en contacto con nuestra producción que te lo vamos a hacer llegar Bipro Life Mirá Bipro Life para mantenerlos siempre activos jóvenes y fuertes Bipro Life la evolución de la nutrición animal Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires teléfonos 4383-0031 y 4384-7714 Peros en Acción Peros en Acción y el perfeccionamiento Gracias.